Música Pero que pasa familia como estamos Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft P1.17.11 En esta ocasión les traigo un mapita de regalo Que seria del mercado que es la Esmeralde Ticón Ademas de este mapa nos agregaran otros dos mas me parece de regalo Asi que instalamos este mapa para probarlo Y ustedes van a decir si les gusta o si no les gustaría jugar este mapa Asi que empezamos aqui en este minimapa que seria la Esmeralde Ticón Que como ven nos trae unas decoraciones nuevas muy bonitas Y pues bastante bastante variadas Como ven aqui tenemos esto que seria un barril de oro, uno de hierro Y tenemos estas hogueritas que bueno nosotros mismos las podemos hacer Asi que tenemos unas galletas Tenemos aqui como que seria la alcaldesa Unas hachas ahi bien guardadas, bien afiladas Y ahora si nos metemos a la Esmeralde Ticón Que simplemente le tendríamos que dar click Ahi donde tendríamos el menú de play Y aqui nos sale el logo de Esmeralde Ticón Asi que bueno una cosa que pues es muy hermosa saber Es que tenemos este librito que nos marca Las esmeraldas que tendríamos en el momento Como ven yo tengo 8 esmeraldas Pero vamos a empezar a conseguir un poquito mas Con las misiones que nos van a empezar a dar Aqui como ven abrimos este cofre Y nos va a decir mejora el acerrajero con la interfaz de mejora Ahora si que tendríamos que seguir el tutorial Y como ven ahí lo mejoramos Y ya seria nivel 1 nuestro acerrajero Ahora nos dice si el camino hasta la mina de las llanuras Todo esto lo van a ver en cámara rápida Para que no se aburran Asi que una vez llegando aqui a la mina de las llanuras Nos va a decir extrae un mineral de carbón con tu pico Vamos a extraerlos todos Asi que bueno una vez extraídos todos los minerales Aqui tenemos una vagoneta como con mineral de hierro Y vamos a abrir este cofrecito Que nos va a dar 69 gemas Como ven en ese lado nos aumentan las gemas Y pues esto nos servirá para mejorar nuestra aldea Nuestra casa Y todas las cositas nuevas que nos van a dar Hola familia vamos a irnos a esta parte Que seria mejorar nuestras pues herramientas al herrero Y el herrero es una mujer muy bella Muy hermosa Que todas las mujeres son bellas Ojito eh Todas son bellas Pero bueno vamos a abrir esto Que todo podemos interactuar con ello Menos con los mobs O con los NPC Asi que vamos a seguir este caminito Hacia la arena para pelear contra unos zombies Que bueno ya les digo familia Que estos zombies están Pues un poquito feos No no es cierto Pero realmente están un poquito fuertes Que cada oleada va a empezar a mejorar Su fortaleza Los zombies que pues nos trae Como ven aquí nos sale este pequeñin Que esta nada mas brincando de alegría por verme Y bueno nos salen mas y mas zombies Que por cierto me voy a quedar un ratito Aquí peleando con zombies A ver cuantas esmeraldas puedo acumular Para mejorar un poquito las cosas Y que ustedes mismos vean Si quieren probar este mapa o no lo prueban Asi que bueno una vez matando a todos los zombies Recogemos 180 gemasas Y ahora si que sería el tutorial inicial Completado Ahí nos salen unos fuegos artificiales Y nos salen nuevas misiones Que serían excavar minerales Y luchar Mejorar las estaciones Mejora por completo el acerrajero Que bueno tenemos este Que sería pues Un cofre de los logros Que por ejemplo ahorita me da cero Porque no tengo ni un logro completado Asi que si ustedes tienen logros completados Vengan aquí Y les va a dar mas gemitas Y bueno ahora si vamos a mejorar El acerrajero Al nivel máximo Asi que ahí estaría el nivel 3 Y nos faltarían Dos niveles mas Como ven también el traje del señor Nos cambia Este sería el cofre El cual nos va a dar Gemas Cada 24 minutos Y nos va a dar mas y mas Cada vez que lo mejoramos Como ven aquí el acerrajero Ya empieza a tomar forma Y se ve mucho mas Ser mucho mucho mas Bonito que ya no se ni hablar Pero bueno vamos a conseguir Un poquito mas de gemas Y una vez conseguidas Las gemas suficientes Vamos a mejorar el acerrajero Al nivel 5 Que sería el nivel máximo Como ven aquí el traje Del señor cambia moradito Y por aquí Tenemos un cofre Que nos va a dar 65 gemotas También tendremos Estro Que sería el suministro Y ahora tendríamos Suficiente madera Para ir a nuestra casa Y construir Pues lo que sería Nuestra futura casa También en el camino Nos vamos a encontrar Estos bots Esos buster Que nos va a dar Melosidad Y para pues irnos Más rápido a los lugares También tenemos esto Que nos va a pedir Todo esto Que serían 32 de madera 32 de ladrillo Y 16 panes Que todavía no lo tenemos Pero bueno Esta sería nuestra Futura fortaleza Nuestra futura casa Y aquí tendríamos Una vagoneta Del desierto Que sería nuestro Primer transporte Así que Está bastante bien Para movernos Con mucha facilidad Y como ven ahí Tenemos ya Un logro completado Por lo cual El cofrecito Ya nos va a dar Gemas Que por cierto Nos empiezan a dar Unas nuevas misiones Que pues si Completamos por fin El tutorial final Familia Así que bueno Yo les dejo Este mapita Para que ustedes Chequen Si es que los quieren Pues completar Si es que lo quieren Descargar Y si es que Se quieren divertir Así que bueno Familia Vamos a agarrar El trofeo Y ahí dice Felicidades Te graduaste Así que bueno Familia Espero que les haya gustado Muchísimo este video Ya se ven denle like Suscríbanse Compártanlo Yo soy en 4 Les mando un besote Un abrazote Y nos vemos Hasta un próximo video El link de descarga No estará abajo En la descripción Porque ese es un mapa De la marketplace Así que mejoramos Este granadero Y pues nada Familia Yo me despido Un beso Y adiós Gracias